La Organización Internacional Ángeles de la Frontera, Border Angels, puso en marcha en playas de Tijuana, a unos metros de la valla divisoria con Estados Unidos, su oficina para atender migrantes deportados y solicitantes de asilo. La Embajada Migrante es, más que nada, brindar un trato digno a nuestros hermanos, trabajadores internacionales, a nuestros hermanos refugiados, a todos aquellos que vienen huyendo de la muerte de Centroamérica, huyendo de la muerte de desplazados de México, siendo arrancados con sus familias en Estados Unidos. El proyecto brinda un espacio para la organización de diversos eventos que tengan que ver con la migración, para que las personas en condición migratoria sepan que existe este lugar para ser atendidos en sus necesidades. Durante el evento de inauguración, se dio a conocer que se encuentran en proceso de crear un programa integral de apoyo migratorio con servicios como asesorías gratuitas, orientaciones laborales, programas educativos para jóvenes, así como oportunidades de trabajo en la frontera. Con información e imágenes de Manuel Rosal Espadilla, corresponsal en Tijuana, Notimex.